¿Qué tal? Esto es No Comen y en esta ocasión quiero hablar de las responsabilidades de la historia, una concepción de Fernand Brodel. El historiador francés explica en primera instancia el cómo la historia, al igual que otras ciencias sociales, ha ido evolucionando. También destaca la importancia de la observación constante sin dejar de lado la posibilidad del error, captar la historia fuera de las propias reconstrucciones en estado bruto. Hay que tomar en cuenta que la investigación histórica tiene un carácter crítico, este es de quien la genera y de quien la revisa. Hay una frase importante que me gustaría rescatar, la historia se nos presenta al igual que la vida misma, como un espectáculo fugaz, móvil. Yo esto lo interpreto como el meollo de la complejidad inherente a la historia porque trabajamos con sucesos que obviamente ya ocurrieron, pero que despertaron un interés para ser tomados en cuenta. Las evidencias con las que contamos para analizar tales hechos llegan a nosotros luego de pasar por varios filtros, opiniones, interpretaciones. Por lo tanto, nuestra aportación es vista como algo nuevo, pero al mismo tiempo como una más, sobre todo cuando se trata de un tema ya revisado con anterioridad. Ejemplo, un ensayo sobre el nazismo. Brodel critica una máxima tajante que dice que los seres humanos hacen la historia diciendo que ésta también hace a los hombres y modela su destino. El ser humano es parte de la historia y por ende hace, como decía Martin Heidegger. Un aspecto importante aquí es la reconstrucción del pasado, partir desde el punto en el tiempo y el espacio ocupado por el historiador, el cual debe ubicar a su vez el área donde se desarrolla su objeto de estudio, comidas a brindar un mejor análisis. Brodel indica que todo problema no deja de complicarse, de extenderse en superficie y en espesor y de abrir nuevos horizontes de trabajo. Por lo tanto, es necesario interiorizar en muchos aspectos como la economía, la civilización, los cambios acaecidos en ella con la mera intención de ampliar este horizonte, tomando en consideración desde luego que será aún más complicado de realizar. La historia ha tomado en cuenta lo que otras ciencias humanas tienen que decir sobre la realidad a razón de que son más sensibles al tiempo presente. Al hacer esto, se enriquece y sienta las bases para una apertura en la forma de hacer historia, trabajar con el presente, hacer un estudio interdisciplinar y posteriormente llegar a la especialización. Más información en el libro de Fernán Brodel, La Historia y las Ciencias Sociales, publicado por Alianza en México en el año 2005. Muchas gracias y hasta pronto.